Música Estamos en esta parte que es totalmente clásica en donde estamos con el profesor Cordero y vamos viendo fotografías del antiguo Iquique anoche lo estuve viendo o sea, nos estuve viendo nos estuvimos viendo ¿Usted me vio? Sí, yo estaba revisando también un poquito imágenes para no repetir muchas veces algo que porque ya con el tiempo se van olvidando entonces como hay bastantes programas entonces voy viendo Claro, hay bastantes programas entonces las fotografías pueden ir saliendo nuevamente o decir lo que no se dijo a veces por la rapidez de la imagen hay cosas que quedan en el tintero entonces uno las retoma y eso es lo que va descubriendo ah, no, dije de esto no hablé de todo Claro, uno va descubriendo no hablé de todo cosas que se le pueden ir pasando ¿Cuándo va a traernos fotografías del futuro? o en aquel chiste que lo decía No, si es posible si es posible si hay otras personas que sueñan con hacer esto, con hacer esto, otro con hacer se dio casas submarinas ¿Por qué no? Casas no, dije casas de casas construcciones submarinas ¿Y por qué me hacen la aclaración? No, porque que no dijo casas No, pero eso hacer casas submarinas podría decir que andan los como luceros los hombres raros Exactamente Ya, matando pececitos ahí inocentes Son todos peces inocentes Ya, ahora está la neuro así que no quieren matar nada o sea, no vamos a comer pescado no vamos a comer nada Bueno está prohibido comer carne muerta Nomás bistec Nomás churrasquitos Nada nada que sea animal ¿Usted es vegano, vegetariano? No, no yo soy yo teniendo hambre como nada más Digamos a mí que también teniendo hambre como Claro ¿Ya vamos a ver la fotografía, profesor? Vamos a la fotografía Señor director cuando usted guste Señor director, respierte Bueno, fotografías que ya no vamos a ver ojalá la pudiéramos ver algún día pero no en el mismo lugar obviamente se quiere recobrar el tren y aquí esta es una zona exclusivamente del ferrocarril salitrero y ya estaban los durmientes ahí a la espera un tren cargado de salitre el bueno, en ese tiempo había teníamos las locomotoras a vapor y ahí está una locomotora cargando de un estanque de agua para que sus calderas pudieran funcionar entonces es un paisaje que se veía comúnmente en el sector donde hoy está zona franca un paisaje bien relajado fíjese bueno, es que teníamos ese Iquique amplio se ve relajado amplio el sector si, esta foto no es más allá de los años 50 por lo tanto entonces le parece poco el Iquique tenía terrenos a eso me refiero ya post años 50 cuando ya empiezan a cerrar las salitreras ya todos los sectores más cercanos al centro de la ciudad se empiezan a poblar y justamente ese sector debajo de lo que es el hospital lo que se llamó norte hospital se empieza a poblar y baja tanto que la gente construye encima de lo que fue el cementerio número 2 que no hemos hablado tantas veces por lo tanto entonces este sector es el que va hacia la bajada del Colorado digámoslo así del Colorado alto porque el Colorado abajo es el que está en el sector playa por lo menos entonces esto todo esto ya está ocupado por zona franca por los galpones que hay ahí por la parte automotriz entonces era tanto el recuerdo este es un tren es un tren que hizo la maestranza del ferrocarril para una navidad era el tren de la felicidad lo hizo primero para los hijos de los trabajadores del ferrocarril y después ya se activó si no me falla la memoria para una feria que se llamó Cabancha 70 y entonces lo activaron para que recorrera parte de la ciudad y ahí estamos viendo entonces un recuerdo de este de este tren ya que en el fondo estaba montado en un pequeño tractor que se usaba en el puerto y los vagones sobre el acoplado que se usaba en el puerto precisamente que era plano entonces ahí los trabajadores de la maestrada del ferrocarril hicieron todos estos tipos de carros muy parecidos al tranvía que recorren y como te decía la locomotora sobre un tractor que tiraba estos carritos y estuvo mucho tiempo recorriendo fue fue bastante bonito se ve bastante bonito claro mira ahí hay esos carritos de los cuales te estoy hablando ves está sobre la línea esos carritos sobre eso se hizo la parte de los pasajeros y un tractor que los tiraba es el que iba haciendo de prácticamente de locomotora bueno antes de que tuviéramos puerto porque no teníamos puerto teníamos una rada pero no teníamos donde atracasen las embarcaciones que venían a buscar entonces estos puertos salitreros o de otro tipo de mercadería perdón estos muelles eran importantísimos y por eso tu ves que hay tantas líneas para estos carritos que iban cargando y además tu ves una grúa y lo otro que están a los lados que son pescantes que era lo que permitía bajar pescantes claro que permitía bajar las mercaderías a los lanchones o subirlas sacarlas bueno obviamente pero la grúa era cuando ya lo que venía era más pesado pero lo otro era como más manual la grúa ya era mecánica por lo tanto entonces esto tuvimos aproximadamente entre 12 a 20 muelles estos muelles en toda la costa desde el morro hasta la puntilla y cada empresa tenía el ferrocarril tenía un muelle muy grande donde cargaba o descargaba bueno más que nada descargaba hacia la ciudad carbón cierto y algunos insumos propios de lo que era el ferrocarril ya sea durmientes o los mismos rieles que tenían que traer para ir agrandando o reparando líneas entonces estos muelles cumplieron una función muy grande desaparecieron de a poco por el hecho de que ya tuvimos a partir de 1933 el puerto donde llegaban las naves y ahí con 1933 ya está el puerto de Iquique construido exactamente ya se terminó la unión de las islas serranos y dejó de ser isla y con la costa por lo tanto entonces ya se pudo pasar material para hacer esos dos brazos que ahora se están alargando obviamente porque las naves fueron creciendo tenemos naves prácticamente casi de un largo de 400 metros se necesitaba un puerto mucho más grande que eso y obviamente hay que dragar para que tenga el calado o profundidad que corresponda bueno aquí tenemos una vista podríamos decir desde lo que era la isla desde lo que era la isla serrano ya eso que ves ahí ahora eso estaba en el mar prácticamente hoy han ido rellenando el club de yates y botes hoy está el bote salva vida ahí y lo que tú ves acá donde hay un bote y hay unos rieles la foto está tomada desde la isla desde la isla hacia la ciudad qué interesante que haya unas islas en esa época pero la gente podía cruzar esa isla a bañarse claro porque había algunas instalaciones ahí bueno está el faro todavía está ya no cumple la función de faro pero por lo menos hasta los años 40 pero en la isla no alcanzaban a ver casas algunas algunas podríamos decir como clubes tenían su pequeña instalación ahí iban de y para llegar había que hacerle un bar un bote por eso hay un bote ahí anclado afuera ya y también funcionaba como varadero significaba que los botes los traían a la isla y ahí los arreglaban cuando hablaban de varar un bote era para calafatearlo pintarlo en esa isla no era peligroso no porque no era peligroso que podían no sé podía pasar subir la marea la isla se tapaba llegaban muchos lobos no 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 alcanzaba a hacer eso ya incluso la isla protegió a la parte central de Iquique en los dos marimotos que hubo en el año 1878 1868 el primero 1877 el segundo ya ya por lo menos la isla protegió de que en dirección de a donde venían las olas no fueran dañados que generalmente fue el morro pero si el lado de la puntilla fue muy afectado porque estaba más libre ya entonces son recuerdos de la gente que vivió en esos lugares mira acá tenemos una foto podríamos decir desde la playa el ex estadio el ex estadio municipal usted no diga estadio cabancha porque eso lo empezaron a decir los locutores de Santiago que venían a transmitir partidos profesionales cuando ya teníamos deporte de Iquique desde el año 78 era estadio municipal bueno lo asociaban porque estaba cerca de la península cabancha entonces se le pusieron estadio cabancha pero patudamente nunca se llamó estadio cabancha siempre se llamó estadio municipal de Iquique ya y si tú ves todas las crónicas hablan de esto y bueno la vista es desde el mar podríamos decir desde la playa frente y mira la amplitud no hay ninguna construcción no hay nada y detrás del estadio estaba la cancha de aterrizaje y hacia arriba de la cancha de aterrizaje igual en el estadio ahora tampoco hay nada lo sacaba también está igual de destruir está ahí no pero detrás del estadio hay un montón de construcciones ah hay 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 detrás del estadio hay un montón de construcciones porque ya la pista de aterrizaje ya no existe como tal es la calle pero de la concepción y ahí tiene detrás del estadio que tienes tú tienes el el mall tienes el líder esta población cerca de tienes uno de edificio y un poco más allá tienes el nuevo el nuevo supermercado y la universidad en fin ¿no es cierto? todos esos sectores están por el lado y ahí estaríais viendo innumerables torres detrás de ya si sacamos esta misma foto ya vamos a ver que ese espacio blanco que está sobre el sobre el estadio ya está copado por torres es el cielo el otro día traje una foto muy parecida a esta pero te dije de que el muelle de pasajeros hoy llamado muelle Arturo Prat también sirvió sus aguas cuando estaban limpias ah verdad para jugar water polo water polo y ahora aprovecho un homenaje a los iquiqueños que acaban de llegar llegaban de Arica con el título de campeón de water polo después de mucho tiempo que no teníamos un campeonato en aguas ahora tenemos campeones y eso fue en el tiempo que la piscina alcalde Godoy estaba en reparaciones por lo tanto entonces había que seguir practicando y este este es un lugar donde hay un remanso prácticamente de agua el agua hace un nivel de subir y bajar pero no hay oleaje lo que admitió entonces que se empleara tanto para hacer competencia de natación como también water polo ajá muy bien una nueva foto tenemos señor director o se nos terminaron nos falta bueno este ya un poco más moderna ya estamos de los años 60 cuando se empiezan a implantar en el sector que podríamos decir barrio industrial como se le llamó ya las pesqueras donde tenemos un muelle que se ve en el fondo y ese muelle eran las famosas yomas con que las pesqueras permitían que sus naves se acercaran y ahí estaba el succionador ya succionaba los pescados el succionador si eso era la yoma ya hace lo mismo que hace este elefante que anda barriendo las calles no has visto ahí que mueven una tumpita eso mismo era la yoma entonces entraba en las bodegas de las lanchas y succionaba el pescado y lo traía a través de de esa de esa gran manguera que es la yoma y venía a dar a la pesquera y luego la pesquera la procesaba y esos estanques que vemos ahí es para almacenar el famoso aceite pescado ya entonces en una época sufrimos bastante porque las instalaciones no eran muy adecuadas para parar los olores y la ciudad cuando cambiaba el viento vendía viento norte se nos llenaba de de estos olores insoportables ya tanto el aceite da un olor distinto y la harina de pescado también un olor distinto y podías tu encontrar en las casas hasta ese polvillo que el viento traía de la harina de pescado porque la harina de pescado quedaba a granel ya en patios abiertos y era el viento ya el que hacía este este movimiento y y tenía ese polvillo que era lo mismo que pasaba cuando el salitre llegaba al lado de el morro y también estaba al aire libre el viento producía lo mismo de ir sacando el polvillo impregnado las casas y hay de mí que cuando había un incendio eso no paraba eso no paraba porque el salitre lo tienes que apagar solamente con aguas viejas aguas viejas es la misma con que se procesó el salitre ya entonces era ¿por qué el agua vieja? porque tenía todos los residuos ya que antes tenía el salitre por lo tanto era un agua limpia lo que hacía hacía hervir más todavía el salitre entonces tenía que ser y las las empresas tenían almacenado en ciertos estanques aguas viejas para evitar los incendios del salitre entonces bueno siempre hemos tenido estanques hoy tenemos estanques de almacenamiento de combustible también en el mismo sector y vemos y vemos claro y vemos ese sector bueno quieren cambiar esta actividad y esta fotografía ubica en la calle Bolívar si señor bien le ha aceptado usted matemáticamente en la calle Bolívar cerca del correo bueno lo que se ve ahí había que traer un poco de historia también esto corresponde a los a principios de los años 70 ya toda esa gente que tu ve ahí no es porque quiere entrar al correo sino que al lado del correo había un negocio que en ese momento había llegado cantidad una cantidad de cigarrillos ya y había tanta escasez que la gente se informaba ya en tal parte va a llegar mercadería y corría a hacer unas largas filas para poder comprar una cantidad de cigarrillos entonces son tiempos que dentro de nuestra historia de escasez que fueron muchos ya con posguerra por ejemplo también una deflación el año 29 el año 30 aparte de que hubo cesantía existieron en Iquique casas de albergue ya para gente cesante donde se le iba a dar comida o sea tú veías en los regimientos la gente que algunos le llamaban los poroteros ya tú que vivías cerca del regimiento Carampangue por el lado Manuel Rodríguez siempre había una larga fila de gente con viandita con lo que fuese ya para ir a buscar después que los soldados los militares habían habían almorzado no es cierto le daban a cada uno una olla con poroto para llevársela a sus casas entonces hubo muchos lugares escasez de tanto de alimento como de de trabajo y parte del tema era esto que no había cigarrillo en la ciudad bueno muchas cosas no había pero esta foto específicamente que la encontré en un diario la noticia decía llegaron cigarrillos y la gente los fumadores se acercaron inmediatamente ya porque andaban desesperados mucha gente desgraciadamente dice que pero como tanto por un cigarrillo pero la realidad es eso la realidad es eso ya los que fuman saben realmente como les va el Terrapacá era un diario ¿no? bueno el Terrapacá fue un diario de Iquique que fue fundado en 1894 y permaneció hasta 1978 que prácticamente con la tecnología que implantó a partir de 1966 la estrella de Iquique ¿el Terrapacá tenía que había una relación con la estrella o no? no, no, no nada absolutamente nada ¿y dónde estaba el Terrapacá? el Terrapacá donde hoy está el bombero debajo de debajo del del Correo toda la esquina ya ya frente a la bomba española ¿se ubicó? tampoco ya si algo Tarrapacá con Patricio Lynch ya pero este estaba por Patricio Lynch este era el edificio antiguo este se sentió Tarrapacá con Patricio Lynch esa esquina blanca donde hoy está la superintendencia de bomberos ya ya ese era el edificio del Terrapacá pero ¿qué sucedió con este diario? que sus imprentas ya que su sistema de impresión era muy antiguo y se quemaron con salitre ya por lo tanto por lo tanto para hacer un diario se tenía que hacer letra por letra lo que se llamaba la ninotipia ya se hacía las letras y después la persona que tenía que llamar tenía que ir juntando a las letras armar la palabra al revés obviamente ¿no es cierto? ya porque eso después se daba vuelta entonces era un trabajo ya de titanes y llega el sistema offset ya porque el diario la estrella pertenece a la cadena de Mercurio entonces ya estaba muy moderna y empiezan la estrella empezó a imprimir en Antofagasta porque en Antofagasta estaba el diario en Mercurio por lo tanto entonces tenían las imprentas de muy buena calidad ¿verdad? y eso hacía entonces de que ese diario viniese con muy buenas fotos muy buena impresión muy buena de armación y el Tarapacá estaban armando todavía claro todavía estaba con su sistema antiguo ya más encima claro el otro diario empezó a entrar de a poco bajó las ventas se produjo una huelga el diario del Tarapacá incluso estuvo una huelga y fue comprado por la Concordia de Arica y tuvieron que cambiarle para poder seguir funcionando tuvieron que cambiar el nombre y hay una hay una parte de la historia La Rica se llamaba La Concordia Concordia y hay una parte de la producción del Tarapacá que aparece como Cabancha que fue un tiempo de huelga un tiempo oscuro en cuanto a los trabajadores del diario y después retomó para finalizar como el diario de Tarapacá ok gracias profesor por haber venido el agradecido soy yo y hasta el próximo martes si vos querés hasta el próximo martes nosotros vamos al último corte y volvemos